Justicia Divina tarde o temprano llega. Abordando diversos problemas sociales. Juzguemos a las personas por sus actos y no basados en nuestros prejuicios. La tercera en discordia. De lunes a viernes a las diez de la mañana en ATV. Canal ATV, les mando un gran beso. Que Dios les bendiga.